Igual que en el partido con San Antonio, no nos cansamos de generar ocasiones. Bueno, creo que Iberia es un duro rival, una defensa bien parada. Sus laterales se mantuvieron atrás, no pasaron ninguna vez, pero como te digo, Iberia es un muy buen rival. Bueno, nada que decir de su arquero, acá en San Vicente lo conocen, Eduardo. Salvó muchas ocasiones de gol. Pero como te digo, nos generamos, nos generamos muchas ocasiones. No nos está saliendo el gol, nos falta, no sé, no creo mucho en la suerte, pero podríamos decir que esa piquita da suerte. Esperemos que en los partidos que vienen con Colchagua, que nos salga ese gol que tanto esperamos. Bueno, pedirle una ayudita a Diosito, que sea, pero intentar que nos salga ese gol, como dices tú. En lo personal, ¿te sientes mucho más cómodo en esta función más creadora que de estructura, como quizás un poquito más de volante de salida que de corte? Bueno, yo mi posición en la cancha es como un volante mixto. Siempre me ocupaba de más destructor, como me dices tú, pero ahora me están ocupando de extremo y tengo la libertad de meterme más al medio como creador, como me dices tú. Pero bien, bien me siento cómodo. Bueno, si tengo que jugar de lateral, de central, al medio, delantero, en la posición que falte, vamos a estar ahí intentando hacer lo mejor para el equipo. Buenos días, el panel ahí te eligió como la figura del partido por quien era verdad. Bueno, darle muchas gracias al panel de TVO y la Radio Caramelo por elegirme el jugador del partido. Vamos a seguir trabajando para que los resultados se den. Ganó el Cóndor, me dices. Ah, qué buena, una noticia ahí a mi ex equipo que les mando muchos saludos a la gente del Cóndor 2-0. Bueno, mandarle un saludito a mi papá, a mi mamá que me vino a ver, a mi hijo, a mi polola, que han estado siempre conmigo, bueno, me emociono porque es un trabajo duro para mí. El año pasado no estuve jugando, jugaba solo los fines de semana y que me den esta oportunidad más que feliz y me la voy a jugar al 100%. Gracias Nacho de trabajar ahí para el fin de semana. Vale, muchas gracias, que estén bien.